La dignidad humana es un derecho universal, pero el relativismo supone que el hombre puede deformar la verdad a su conveniencia, aunque una verdad deformada y subjetivizada no es la verdad, pues la verdad es una sola e inalterable. Con este modo de pensar, el hombre pierde su esencia, se deshumaniza, pues también relativiza su propio ser, su propia existencia, por lo que pasa a ser un ser subjetivo y de igual manera sus creencias, es decir, lo que el hombre tiene como verdad, sus deseos, sus aspiraciones, su fe. Esta manera de ver la existencia nos hace creer que con tal de llegar a la felicidad es válido emplear cualquier medio, incluso si este ha prescindido de la moral, llevando a una sociedad a su propia destrucción, sin respeto por los derechos fundamentales del hombre, como la vida misma y la dignidad, pues pasa a ser un objeto el cual depende de su utilidad. El gran peligro del relativismo está en el hecho de que Dios pierde su lugar y no le permitimos actuar, está escrito. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Gracias.